Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Lo que están viendo en el video es el trasiego de una colmena de la trampa a la caja tecnificada. En este caso, ese trasiego lo estoy haciendo en el campo, en el lugar donde la colmena llegó a la trampa. Sin embargo, alguna vez me he traído la colmena en la trampa, como en el caso que están viendo ahí. Me traje dos colmenas debido a que corrían peligro de morir debido al frío. Pero también ambas colmenas ya no dependían de la colmena madre porque llevan tiempo suficiente dentro de la trampa. Que es algo que uno debe de tomar en cuenta también al hacer el trasiego o al trasladar las colmenas en la trampa hacia la casa o hacia el meliponario. Pues voy a proceder a hacer el trasiego de esta colmena, pasarla a caja tecnificada. Me imagino pues de que ustedes ya han visto muchos trasiegos de colmenas de las trampas a las cajas tecnificadas. No es nada nuevo para ustedes. Sin embargo, pues cada día aprende uno cosas nuevas, ¿verdad? Lo que les dije anteriormente, pues hay que tomarlo en cuenta. De que la colmena tenga el tiempo suficiente dentro de la trampa. Algunos recomiendan que no hacer el trasiego menos de tres meses de que la colmena haya llegado a la trampa. También hay que fijarse si la colmena depende o no de la colmena madre. Y esto se nota, según dicen, cuando las abejas ya entran, colen a la colmena que está en la trampa. También he ido aprendiendo de que otra cosa necesaria es mantener la colmena siempre en posición vertical. Porque uno muchas veces juega con la colmena y la pone de diferentes maneras y eso afecta a la cría, especialmente a la cría tierna o que todavía está verde. Muchas de las crías mueren a causa de esos movimientos bruscos que uno hace y por poner la colmena en diferentes posiciones. Así que hay que tratar de que la colmena siempre permanezca en forma vertical como está ahí en la trampa. Vean que preciosa se ve la colmena. Ahí no se ve pues que tenga miel, no se ve la cámara de cría. Yo normalmente no abro la cámara de cría para ver si tiene reina o no. Confío pues de que ahí va la reina. Más si la colmena ya tiene suficiente tiempo dentro de la trampa. Y si uno ve que ya está entrando alimentación a esa colmena en la trampa. Ahí saqué los hijos, la cámara de cría completamente y la coloqué ahí en la caja tecnificada. Y lo que estamos viendo ahorita es la miel, parte de ella que quedó en la trampa. Una parte de esa que no fue muy afectada, se la voy a colocar a la colmena. Y eso pues recordándole siempre, verdad, de que no es recomendable colocarle alimento a la colmena el día que se hace el trasiego. Ya que eso hace que llegue la mosca fóride a dicha colmena. Y así la afecta. En este caso, yo le voy a colocar porque no hay mosca fóride. Como bien saben, es necesario tapar todos los orificios que tenga la caja con el masking tape para que no entre plaga. Además, para que no se muevan las alzas de la caja. Un amigo me preguntó que al cuánto tiempo después se le quita el masking tape. Pues yo normalmente no se lo quito. Cuando abro la colmena y la reviso, siempre le vuelvo a poner masking tape. Pero en el caso de la tetragonisca angustula, ella pega bien las alzas con el propóleo. Así que solo es necesario colocarle el masking tape mientras ella se adapta a la caja. Si está fuerte, pues, de abejas. Ahí estamos viendo la alimentación que yo le coloqué. Un poquito de miel y también pan de abeja. El trasiego de esta colmena lo realicé el 7 de noviembre. Y más adelante vamos a ver parte del video que tomé este día 19 de noviembre. Para ver, pues, cómo la colmena ha ido avanzando. Casi todos los trasiegos que realizo, siempre le coloco nada más a la colmena el alza de nido y sobre nido. Que tenga poco espacio por si acaso llegara la mosca fórida. Las abejas la pueden controlar. En este caso le coloqué también el alza mielera. No tengo, pues, problema con la mosca fórida. Por eso lo hice. Pero no es recomendable dejarle mucho espacio a la colmena. Porque eso contribuye a que si llegara la mosca, entonces que eso le cueste a la colmena controlar a dicha plaga. Ahí estamos viendo ya la colmena en el lugar donde estaba la trampa. Y a las abejitas se encontraron el agujero por donde pueden entrar y salir a la colmena. Vemos, pues, de que muchas de ellas están llegando ya a su nueva residencia. Y la miel que sobró en la trampa, pues, también hay que utilizarla. Ahí la estoy sacando yo. Y esa miel, después de sacarle las abejitas que tiene, la vamos a utilizar para alimentación. Algunas personas también la utilizan para medicina, sabiendo, pues, cómo se hace el uso de la miel para algunos tratamientos como golpes o también para la vista. Ahí vemos la miel que está llena, pues, de abejitas. Esas abejas hay que salvarlas. Y a los doce días después, revisé la colmena. Solo le revisé en el alza de miel. Y me di cuenta de que todavía no la ha utilizado la colmena. Solo está utilizando el alza de nido y sobre nido. Ahí vemos que ha ido construyendo más botes para miel y también para pan de abeja. O sea, ha ido creciendo en cuanto a la alimentación, como también ha ido creciendo en la cámara de cría. El alza mielera, pues, no la ha utilizado, sino que más bien las aberturas que tenía, las ha tapado con propóleo. Está bien protegida, pues, así no le entra plaga ni frío también a la colmena. Como les dije anteriormente, lo mejor hubiera sido dejarla con nido y sobre nido nada más, ya que vemos que todavía no ha utilizado el alza mielera. Poco a poco irá creciendo y la va a utilizar. Y así está la colmena exteriormente. Me alegró de ver el movimiento que hay de abejas entrando y saliendo a la colmena. Eso quiere decir que están encontrando alimentación para poder llevar a la misma. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Y que cada día vayamos aprendiendo más sobre las abejas. Bendiciones.